Ya se viene la auténtica Semana Buinense Del viernes 14 al domingo 23 de febrero Desde las 21 horas en adelante Ven a celebrar los 170 años de la fundación de Buin Lunes 17 de febrero Noche del humor Apertura folclórica con el grupo Renacer Los mejores chistes con Fusión Humor Todo el talento buinense en Festival Buin Canta El grupo local es Casi Suena Todo el talento buinense en Festival Buin Danza Y para cerrar una noche de humor Todo el humor con Dinamita Show Muchas gracias por el recibimiento pero aquí hay dos milagros ¿Dos milagros cuál es? Uno que yo esté vivo ¿Y el otro? Que vos estés lúcido Ya se viene la auténtica Semana Buinense Del viernes 14 al domingo 23 de febrero Desde las 21 horas en adelante Ven a celebrar los 170 años de la fundación de Buin